¿Qué fuerza política en el país reúne gente en las plazas? Nadie se anima, lo hacen en general en lugares cerrados ocasionalmente. Y además el Frente, a diferencia de todas las demás fuerzas políticas de las oposiciones en este país, es el único que hace actos unitarios. La única fuerza política en este país que reúne a sus cuatro candidatos en un acto común es el Frente Amplio. No lo pueden hacer otros partidos. Eso demuestra la fortaleza del Frente. Es cierto, no son las movilizaciones del año 71. El mundo cambió, la forma de participar cambió. Y el Frente también le es. Entonces multiplica la forma de participación. Tanto en los actos públicos como en distintas formas de participación. No se adormeció, aparte de haber conseguido determinados logros, a verse lo que siempre se criticó a los partidos tradicionales, atorniciarse al poder. ¿Qué mirá tenés respecto a eso? Yo no creo que sea así. Es más, el Frente Amplio en este momento es la única fuerza política del país que propone renovación. Es la única que propone cuatro candidaturas. Primero, la única que propone una candidatura femenina. Ningún otro partido en el país propone candidatura femenina. Segundo, son las candidaturas de la renovación. Venimos de un proceso de tres liderazgos enormes, como el de Mujica, Vázquez, Astori. Enorme. Ahora estamos en pleno proceso de renovación. Justamente, yo creo que el Frente está dando la señal de la renovación en este país. Mientras los otros partidos proponen los mismos. Algunos que ya vimos, además. Francamente, creo que estamos en un proceso de renovación que es fundamental, que además plantea lo que es el objetivo del Frente. Una segunda generación de reformas. ¿Qué espera usted para el 30 de junio? Espero una buena votación. Espero que cada Frente Amplista, que cada Frente Amplista y aquel que se anime a hacerlo, se anime a llegar al 30 de junio. Voten donde quieran, pero es importante como afirmación de la democracia. La democracia está en cuestión. En todo Occidente, y en Uruguay también. Hay manifestaciones de la política que no es aceptable para un sistema democrático. Es muy importante. Acá, todas las uruguayas, todos los uruguayos del 30 de junio votemos. Por supuesto, yo quiero que voten al Frente, pero no importa. Sea cual sea el partido, me parece que hay que afirmar la democracia el 30 de junio con una buena votación para todos los partidos y que el mejor sea el Frente.